Bienvenidos a END Noticias. En informaciones nacionales, la policía incautó 996 candelas de dinamita en el empalme El Escudo en Chinandega. Los explosivos iban almacenados en cinco sacos dentro de un bus interlocal y estaban en posesión de Yeser Francisco Villalobos Dávila. Avianca anunció que a partir del 6 de julio tendrá un segundo vuelo diario y directo en la ruta Miami Managua. La aerolínea dijo que la segunda operación será en un equipo Airbus A320 con capacidad para 150 personas. En internacionales OK Google la aplicación de reconocimiento de voz ahora estará disponible en español y en otros ocho idiomas. Hace unos días se anunció que una amplia selección de dispositivos Android podrían comenzar a usar el comando de voz. En deportes la FIFA confirmó que el uruguayo Luis Suárez podrá seguir entrenando y ser traspasado a otro club. Además dijo que no se le pueden limitar esos derechos al jugador porque sería una medida desproporcionada. Y en fama, Shakira confirmó a través de su cuenta de Twitter que cantará en la clausura del Mundial de Fútbol. La colombiana agradeció a sus seguidores por el apoyo a su canción de la Copa Futbolística. Para esta y otras informaciones visite nuestra página web elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.